Yo lo sufrí mucho, me imagino que ustedes también a lo que sucedió en ese último recital Volvemos a la cancha de River para ver lo que pasaba en el último tema de los piojos Acá lo ven Todos nosotros, aparte de la familia y algunos amigos Ustedes han representado todo en nuestras vidas Muchísimas gracias por estos 20 años de un sueño hecho realidad Gracias ¡Vamos! 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 Queremos agradecer también a todas las bandas amigas que nos acompañaron A los redondos que nos botaron hace mucho Las pelotas Sumo Divididos La Renga La Renga Azul La Tupecu La Fue La Mississippi La Versuit Muchísimas gracias a todos por el amor Gracias en nombre de los piojos Gracias Gracias en nombre de toda la banda de la Argentina Por ser el mejor público del mundo Y eso es verdad Lo pueden ver en cualquier video De afuera Lo que es el público afuera y lo que es el público de afuera ¿Vamos a escuchar la canción de nueve? Muchísimas gracias Que momento Si no Vos sabés que me quedo con algo de todo ese momento Ciro decía Perdón eh Si por favor Ciro decía Muchas gracias a los redondos ¿Como fue eso? De los redondos cuando nombra a los piojos O sea cuando nombra a la banda Como la banda se ha ido en los piojos Eso salió Fue una votación que hicieron alguna vez en el Sí de Clarín puede ser Si Y Sky nos votó como la banda revelación A partir de eso empezó como la relación con ellos Si bien tampoco era una cosa que nos frecuentábamos Ni estábamos juntos Pero bueno eso como fue el comienzo Después si con Sky Con Sky mismo Hoy tengo una relación un poco más amistosa Y de vez en cuando nos encontramos Pero bueno esa era para nosotros importante también Ellos eran una banda que Que eran la banda de Argentina Que eso era una banda Y ese show dado gana que no termine nunca Si 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 la verdad que si Si muy emocionante Si